¡Suscríbete al canal! ¿Qué corazón tiene ese individuo, señores? Ninguno. La justicia, que tome carta en el asunto. Y que esto no quede en el saco de los gridos, como han quedado muchos. El presidente Danilo, que se ponga los pantalones. Porque esto no puede seguir así. Ya estamos en el país número uno, donde más se están matando mujeres. Y esto es un país muy pequeño. Para llegar a un extremo tan grande, como lo que está sucediendo en nuestro país, señores. Gracias. Adolfo Echavarría Reyes. Que se entreguen, que se entreguen. Que se entreguen. Oye, pero sí, pero también, también. Que se entreguen. Sí, también porque también nosotros hablamos también de la justicia. Pero más una cosa, aquí hay gente que yo conozco. Que va a ir negociando a la familia, que le dan dos personajes, va a ir negociando un fiscal. Y no le dan seguimiento. Cuánto ganas de las personas, que le pegan a su casa. No, no, no. Hay gente que por dos pesos vende la selva de su muerto. Sí. A mí nadie me da con el cuerpo. Justicia. Que yo he visto, es. ¿Su teléfono? El teléfono. ¿Ustedes conocían al victimario, al alcalde? Sí, yo lo conocía. ¿Yo creo que aquí en el sector? Sí. ¿Y de los pines? Sí, un punto, güey. Eso no, la ley está de los pines. ¿Y de los pines? ¿Cómo le doy? De los pines. No, ya no voy a entregar, mira, te puedes quedar por ahí mismo. ¿Qué es lo que se entreguen? 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 No, con una niña que se entreguen. No, con una niña que se entreguen. No, con una niña que se entreguen. No, con una niña que se entreguen.